¡Suscríbete al canal! Venga, ya hemos llamado al chino, así que vale, a correr Chao El señor Anti que hemos quedado esta noche Hemos llamado a la comida china Y ha dicho, me da tiempo a echar un gameplay Bueno, voy corriendo mientras voy explicando Donde nos queda Joder, me ha atragantado Joder, me muero, me muero Es que esto, estoy fumando canela Esta vez es de canela Lo que estoy fumando No sé por dónde tengo que ir Creo que tengo que cruzar Y el problema es que la canela quema Seguramente habréis visto varios retos de canela Y esas cositas que otros youtubers hacen Yo no he hecho y no lo voy a hacer La canela suele quemar en grandes cantidades Y el hacer caladas tan Al agua para tos Y el hacer caladas tan grandes Pues es eso Que hace que Que te entre como una cosa rara en la garganta Y toses Y pones caras raras Sinceramente no sé dónde tengo que ir Tengo que ir a la A buscar el símbolo del asesino Lo único que al dejarlo el otro día en la cascada Y volver a empezar hoy He aparecido en otro lado Y sinceramente no sé lo lejos que estoy O no Del sitio donde tengo que ir Pero bueno Supongo que será subir y seguir este caminito No puede estar mucho más lejos Esto ya No, sí No, no Bueno Aún queda un trecho Vamos a decir que queda un trecho Bueno Va solo el muñequito ¿Qué sucede? Viajar, sí Quiero viajar No sé Que me atropellan o algo, tío Que me atropellan Bueno, hemos cambiado de región Joder Hay que hacer un buen trecho Voy a hacer otro aporte ¡Huey! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mío! Robando Somos unos ladrones Bueno, pues ya estamos llegando Es aquí donde tenemos que llegar O eso dice el mapa ¿Le he dado? ¿No ha empezado la misión? Sí Me dijeron que podrías enseñarme ¡No! ¡Bien! Bonita bienvenida Gracias ¡Lárgate! ¡No pienso irme! Te ha hecho mucho caso, sí Ahí hay un establo Es lo que me está enseñando El establo Pues nada Nos vamos al punto Nos vamos aquí Al establo De este señor Se está haciendo de noche Vamos a dormir Necesito un lugar donde acampar Vamos a acampar aquí Bueno, al menos estamos a cubierto Qué viejo más cabrón ¿No? Ha sudado de mi cara Pero en plan Me importa Es una mierda Vamos a hacer un lugar donde acampar aquí Bueno Vamos a ver si hoy tenemos más suerte Vamos a ver si está de mejor humor Si no se ha levantado con el pie equivocado Venga Venga Que te cansas Pica más Pica más Y di Penny Debe haber alguna forma de entrar Debe haber alguna forma de entrar Sí hombre, sí Vamos a dar la vuelta Vamos a entrar por la puerta trasera Y le damos un susto Por favor, solo pido un minuto de tu tiempo Disculpame si no he sido claro O te he confundido con mis palabras No era mi intención Así que permíteme explicarme Fuera de mis tierras De una maldita vez Maldito viejo carcamal Voy a subir Que estoy muy loco Que estoy muy loco Voy a subir Mira, me voy a venir aquí Que está todo preparado Para que pueda subir perfectamente Y te voy a picar aquí Te voy a partir los dientes ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que temes? ¿Temer? ¿Crees que me da miedo? ¿Algo de un pequeño renacuajo enreído como tú? Aseguro que sueñas con ser un héroe Protagonizar rescates Salvar el mundo Pero sigue así Y solo lograrás acabar muerto Qué majo Gente amable Qué buena gente El mundo ha cambiado, chico Debes madurar Bueno, pues No voy a marcharme, ¿me oyes? No me iré jamás Sí, tarde o temprano vas a tener que salir Ya verás, anciano Pues nada Ya hemos hecho mucho por hoy Llevamos Tres minutos aquí Intentando convencer al viejo Así que ya nos vamos a descansar otra vez Porque estamos muy cansados Vale, esto de escalar pisos Es agotador Es un carcamal Va a ser fácil Eso dijiste la última vez Y acabé con un caballo muerto Y un ojo morado ¿Quiénes sois? Nadie que a ti te importe en absoluto, pequeñajo Eh, que te pego Lórgate de aquí O te pasará algo malo No Que sepas que te lo advertimos Toma, toma Toma, toma No tengo contraataque Ahora Ah, toma De partido al cuello ¿Qué pasa con mi Toma How? ¿Qué? ¿Qué? Venga, ¿qué? Te disparo nada, chicos ¿Qué pasa? Pues estoy pegando una paliza Lo único que el contraataque con este Es bastante más difícil No tiene ningún tipo de entrenamiento Ni falta que haces Te voy a pegar la paliza de tu vida Mira, vale He matado a tu compañero Y ahora Vas a morir tú Toma ¿Qué pasa? Eh, te tiro por los aires Y me carga tu compañera Toma, ahí en la cabeza Que eso lo quedas tú ¿Qué vas a hacer? Venga Venga Ves a llorar con mamá Vale Tomar por el saco ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Pregúntale al jefe Así que trabajas para el anciano ¿Es eso? Quizás esto O quizás Te acaban de clavar una daga Así Un plan guay ¿Sabes? Gracias Ahora quieres hablar, ¿no? Solo me tengo que cargar A cinco o seis tíos Para que me atiendas un segundito ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Eres un tío muy amable Si todo el mundo que te pide un favor Tienes que esperar A que te descargue Cuatro o cinco tíos Que dan ganas a matarte Es un pedazo de hijo de puta Así de claro te lo digo Pero, eh, no quería ofender Ole, ole y ole Perdón No es culpa tuya Todo esto se está cayendo a trozos Es un milagro que no se haya derrumbado ya Bueno ¿Y tú quién eres? Me llamo Rado Hengito Vale, bueno No voy a molestarme en intentar pronunciar eso Ahora dime por qué estás aquí Se me ordenó buscar este símbolo ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No Y sin embargo aquí estás Un tío decidido Esos espíritus llevan siglos acosando a los asesinos Desde que Ezio descorchó la botella ¡Eh, Ezio! Ese lo conozco Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino, ¿verdad? Pues ponte cómodo Tengo una historia que contar Y voy a tardar bastante en explicarlo todo Bueno, ahora nos suelta el rollo Bueno, pues suerte Yo no le he dado al botón de omitir Y por eso La misión de los asesinos Es combatir contra los templarios Porque si se salen con la suya Las visiones de tu espíritu Se harán realidad Entonces yo los detendré Estoy seguro de que lo intentarás Acompáñame Tengo algo que enseñar Bueno, pues vamos a acompañarlos O sea, tengo que tener cuidado De que tu casa no me mate ¿Qué es esto? ¿La casa embrujada o qué? ¿Para qué? Además no tengo materiales Para un trabajo así Pues cómpralos Suelir así Ahora tiras de la lámpara Qué cliché más claro Sale la puerta secreta Y vamos al esconderijo Muy bien No, no Esto es casi tan seguro Como a la bat cueva Igualito A ver, ¿qué hay aquí abajo? Oh, un traje de asesino Qué chulo Mira, para mí me lo quedo No lo tienes En otro color Es que el azul No creas que puedes entrar aquí Ponerte eso Y llamarte a ti mismo a sesión No Yo no me atrevería No pasa nada Sé que tienen cierto atractivo Muy bien Te enseñaré Y entonces sabremos Si tienes derecho A llevar esa túnica Vale Gracias Aquiles Bueno, pues nada Encantado Viejo de gestorio Pues venga Tenemos mucho trabajo A ver A ver ¿Qué hay detrás De la cortina Número uno? Anda Un cuadro Con todos Los templarios Creo que han picado Control Control Ven a oportunidad En las colonias Un nuevo principio Sin el lastre Del caos Del pasado Por eso apoyan A los británicos Aquí tienen La oportunidad De demostrar La validez De sus creencias Un pueblo Al servicio De los principios Del orden Y la estructura He visto Lo que ocurrirá Si tienen éxito Deben morir ¿No es cierto? Todos ellos Incluso mi padre Especialmente Tu padre Él es quien sostiene Toda la organización Bueno Acaban de decir Que es mi padre Lo siento Pero no Se ha abandonado Así de forma un poco Y empecé a aprender A correr Escalar Pelear Y caer Y por cada lección Para el cuerpo Dos se ocupaban De la mente Lengua Filosofía Lógica Arte Aquí le solía Hablarme de los asesinos Y los templarios Sus estructuras Orígenes Y propósitos Siglos de historia Condensados En unos pocos días Le hablé De los hombres Que habían quemado Mi aldea De Charles Lee Y la promesa Que le hice Aquí les me explicó Que Lee Y sus seguidores Eran templarios Y que su líder No era otro Que mi propio padre Si servía A la orden Ellos serían Mis objetivos Trabajé más Aprendí más rápido Pero cuanto más Progresaba Más me daba cuenta De lo mucho Que desconocía Mi aprendizaje Acababa de comenzar Buenas noches Pues nada Tu aprendizaje Acaba de empezar Muy bien He esperado Para que Escuchara esto Lo que decía Muchacho Buenos días Igualmente ¿Pasa alguna parte? He decidido Que voy a hacer Algo con la casa Y tú vas A ayudarme Entra Punto de carga Y de guardado Así que Lo vamos a ir A dejar aquí Ya Acaba de llegar Aquí a mi casa Y enseguida Llegará La comida Y esas cositas Y ya llevamos 20 minutos Que cuando quite Los tramos Que he ido recorriendo Ahí Y hablamos De un caballo robado Pues Se quedarán en car 15 Supongo Algo así Me he tirado Un buen maratón Corriendo El solito No sé Esto es lo que Me la pega Del assassins A la hora de jugarlo Así Muy buena Santi ¿Estás grabando? Sí Estamos grabando Aquí Pues nada Nada No hace falta Durante días Bueno Pero pensarán Que soy un infecio No, no Lo estoy tirando A ver Que no se ve Que no se ve Ahí está Anti haciendo El sex shop Gírate Gírate El cabrón se ha traído La mochila Para echar Unas vicios Al huevo A lo que surja Ahora Así que nada Aquí lo vamos a dejar ¿Quieres decir algo? ¿Cómo es la frase Cuando acabas de No lo sé No me acuerdo Ah Dale a like Y suscríbete ¿Sabes que no estás saliendo? Dale a like Y suscríbete Algo parecido Dale Nos vemos Adiós Si te ha gustado el vídeo Recuerda que le puedes Dar al botón de me gusta Me puedes dejar un comentario Y puedes compartir el vídeo Con tus amigos También puedes seguirme Por mis redes sociales Tanto por Facebook Como por Twitter Y abajo en la descripción Del vídeo Tienes los links Para ir A la aplicación De Kalen La aplicación Para tu navegador Para tanto si eres Google Chrome Como si eres Mozilla Firefox O también Al índice de vídeos Donde puedes ver Todas las series Que subo al canal Y por si te has perdido Algún capítulo O cualquier cosa Ahí lo tienes todo Para que no te pierdas nada Así que nada Adiós